¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tendríamos que estar muy contentos, muy alegres. Comienza el curso 2011 del amigo Ricardo Pelicán. Pero bueno, así la vida nos da una serie de instantáneas que nos sorprenden. Ayer un amigo, un gran amigo, Jorge Nalbandian, dejó este mundo. Y en lo personal me ha impactado bastante. Lamentablemente me agarró mal. Un tipo que fue profesor mío en la Facultad de Derecho. Excelente catedrático de política económica. Abogado. Por sobre todas las cosas, un tipo que siempre fue coherente tanto en la cátedra como en la calle. Y eso es lo que uno nos lleva a apreciarlo cada vez más. Muy buen músico también. Y estábamos hablando, porque es concejal, era concejal acá de Ituzaingó, de que este año volví al ruedo con la música. Y hace dos semanas nada más estuvimos charlando acerca de este proyecto a partir de mitad de año. Así que va nuestro homenaje para el califa, como conocíamos los músicos. Y le dedicamos el programa. Simplemente. Así comenzamos. Música 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 Música